El próximo 24 de octubre es el Día Mundial contra el Cambio Climático. Este año el tema del cambio climático a propósito de este informe de la ONU se ha posicionado como uno de los temas más importantes en el mundo. De ello no cabe duda. Ahora, ¿hemos hecho todo lo necesario para estar acorde a esa importancia? Yo creo que no. Yo creo que no. Y de eso queremos conversar con don Ricardo Barra, él es director de Centro Eula aquí de la Universidad de Concepción. Don Ricardo, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Gusto saludarlo, Hugo. Cuéntenme de qué se trata nuestra conversación de hoy día. Gracias por hacer el llamado de TVU Noticias. Gracias. Queremos hablar de cambio climático y si... ¿Cuánto ha pasado ya, profesor, desde que la ONU dio este famoso informe? ¿Un par de meses ya? El 9 de agosto pasado. 9 de agosto. 9 de agosto, no, se estuvo en octubre, dos meses y medio. Se conoció hace poquitas horas la meta de electromovilidad del gobierno. El gobierno ha proyectado la meta de electromovilidad para el 2035. 2035. Repito, 2035. Yo preguntaba ayer a un ingeniero sobre esta meta y él decía que es una meta ambiciosa. Claro, es una meta ambiciosa desde el punto de vista del cambio tecnológico que hay que hacer y en el fondo todo lo que hay que cambiar, digamos, y lo que hay que hacer con cuidado porque las empresas no quiebren, porque tampoco queremos un desastre en lo económico, pero a mí me parece una fecha muy laxa, ¿no? En el contexto del informe de la ONU de hace dos meses y medio, ¿no? A ver, yo creo que en general una de las cosas que nosotros vemos y que va a ser motivo de discusión en la próxima conferencia de las partes en Glasgow o en Escócia tiene que ver con que efectivamente estamos avanzando en la dirección correcta. Fíjese usted, Hugo, que Chile va a ser el primer país en vías de desarrollo que en la ley Marco de Cambio Climático que se está discutiendo hoy en el Congreso se compromete a la carbono neutralidad al 2050. Ahora, el tema es que, claro, avanzamos en la dirección correcta, pero no con la velocidad que requerimos para alcanzar las ambiciosas metas que establece los límites de emisiones establecidos en el Acuerdo de París que nuestro país firmó en diciembre del año 2015. Entonces, sin duda, la meta de electromovilidad es ambiciosa, pero considero que en general tenemos que mirar el problema en su complejidad. Fíjese usted que no va a haber electromovilidad si es que Chile no provee a los grandes fabricantes de automóviles del lirio que requieren para que estos baterías y elementos que tienen los nuevos carros eléctricos puedan funcionar. Pero resulta que la extracción del litio en el norte de Chile está generando enormes consecuencias ambientales. Entonces, fíjese usted la contradicción. Sí, claro, horrible. Queremos lograr un beneficio global, ¿no es cierto?, que todos queremos el combate al cambio climático, pero con enormes impactos locales, impactos ambientales. El salar de Atacama, que está ubicado en uno de los desiertos más secos del mundo, está usando volúmenes de agua que no son sostenibles para incluso las comunidades, y hay varias demandas de comunidades indígenas, en particular en la zona de la Larda de Atacama, contra, digamos, la extracción de agua por parte de la minería del litio. Entonces, si eso es sostenible o no, es una discusión que podría tener. Pero yo creo que ese no es el camino. Ese no es el camino para avanzar a estas metas más ambiciosas. Los problemas, la sostenibilidad, a mi juicio, la sostenibilidad en el cambio climático tiene que ver con la sostenibilidad del sistema completo. Tenemos que mirar la integralidad, digamos, y una visión y pensamiento del sistema que estamos nosotros interviniendo, porque los compromisos son bastante complejos. Las relaciones que hay entre todas estas variables son complejas. Yo tuve el otro día, nomás, una discusión justamente con el Ministerio del Medio Ambiente alemán, porque ellos tienen una meta más ambiciosa que nosotros. Ellos ya en el 2030 quieren tener un porcentaje de su parque automotriz con electromovilidad. Y yo les decía que me parecía muy bien esa meta ambiciosa. Ellos son un país desarrollado, un país que ha estado a la vanguardia en el combate contra el cambio climático, pero que tenían que poner también ojo a los impactos que estaban dejando en los países de desarrollo que proveen los minerales, elementos y materiales que van a ser posibles que ellos puedan desarrollar esta nueva industria automotriz con electromovilidad. Sí, claro. Yo creo que pecamos de eso. Coincido con usted en términos de que la meta del 2035, ok, muy bien, es la misma meta de los países europeos en términos generales, de la Unión Europea del 2035. Así que muy bien, estamos ahí. Pero claro, se plantea como la meta, pero la sensación que tengo es que no hay conexión con... Lo que pasa en el fondo es que el cambio climático afecta todo el quehacer humano. Por lo tanto, cuando hablamos de cambio climático, debería estar el Ministerio de Economía, el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Deportes, todos, todos en una política conjunta, no solo transportes, en este caso, que es la meta. Y ahí nos falta hacer ese ejercicio del conjunto, del conjunto. Porque efectivamente lo que dice usted, claro, en el norte están sacando litio, pero están generando otro impacto, otro problema, otro costo asociado y no se hace bien. Porque seguramente no hay una buena interrelación en los ministerios, digamos. Bueno, yo creo que ahí la organización del Estado, y ahora que estamos en la discusión constitucional, tiene que pensarse en el nuevo escenario que tenemos. Sin duda, la complejidad de los problemas va a requerir esfuerzos que van más allá de la voluntad que pueda tener un ministerio para resolverlos. Y yo coincido con usted en el sentido que vamos a necesitar un nivel muy superior de integración y mirada a los problemas tan complejos como el cambio climático en el futuro escenario. Y ojalá que la Convención Constituyente trabaje también en este nuevo modelo para enfrentar estos nuevos desafíos que tenemos ahora en el siglo XXI. Entonces, un Estado que mide los problemas con una mirada más integradora, donde se articulen los beneficios, los costos que tienen ciertas políticas públicas, sin duda va a ser una tremenda transformación. El problema, a juicio nuestro, es la velocidad con que estas transformaciones operan. Porque ya sabemos que hay alteraciones climáticas que no van a revertirse en nuestra generación. Van a tener que pasar más de una generación humana para que podamos volver a las condiciones climáticas que teníamos antes de la gran revolución industrial que vivimos durante el siglo XIX, XX y ahora. Entonces, estas transformaciones, y es el llamado que hacemos de la ciencia, y por eso es la urgencia del llamado, ¿no es cierto? Es, mire, tenemos que detener el 45% de las emisiones de aquí al 2030. Eso es un desafío que nunca antes la humanidad había enfrentado. Eso implica una transformación gigantesca del sistema energético. ¿Se está avanzando? Sí. ¿Es la dirección correcta? Sí. Pero no con la velocidad que requerimos para alcanzar esas metas ambiciosas. Y ahí, perdón, y ahí requerimos todos, todos tenemos algo que contribuir, los grandes y los chicos. Yo creo que cuando el otro día vi una encuesta de Critería sobre lo que pensamos los chilenos sobre el cambio climático, a mí me quedó la sensación de que los chilenos pensamos que este es un problema que no tiene solución, que estamos condenados, digamos, a irnos por el despeñadero. A ese mismo punto quería acentuarlo, digamos, porque usted ha señalado recién, lo dijo recién, digamos, vamos a requerir mucho tiempo para volver a ser, o para volver al Estado en que estábamos antes. Según usted, según la experiencia que usted tiene, y usted sabe de estas cosas, digamos, no hemos pasado todavía al punto de no retorno. Deduzco, y por lo tanto, y por lo tanto, si nos ponemos las picas todos, eventualmente podemos retrotraer la situación a un Estado, comillas, ya no tan dramático como el que se proyecta de aquí a cinco años más, de años más, si no hacemos nada. Exactamente, o sea, yo creo que ahí hay una, es el llamado dramático que hemos hecho en varios informes que me ha tocado participar también, a nivel global, sobre la urgencia que requiere esta acción. Y de hecho, se habla de los cambios transformacionales que requerimos, ¿no es cierto?, en nuestro sistema energético, en nuestro sistema de producción de alimentos, en la economía, que son cambios de orden mayor. Esto significa repensar nuestra relación con la naturaleza, reaccionar frente a lo que hacemos. Entonces, ahora, cuando uno mira el problema y ve lo que sentimos los chilenos frente a esto, entonces sentimos el agobio, el pesimismo, y en realidad, el mensaje que a mí me gustaría transmitir es que esto es problema que tiene solución hoy día, que es posible con la tecnología, con la ciencia, con el ingenio, con el apoyo de la economía, poder resolver la grave crisis climática en la que estamos inmersos. Es decir, si tomamos medidas, mientras más temprano es mejor, ¿no es cierto?, y en eso, lamentablemente, nuestro país no se caracteriza por esta visión más bien preventiva. Imagínese usted que se viene hablando de megasequía en Chile desde el año 2015, y recién, en el año 2021, aparece una política para combatir la sequía, cuando ya hemos avanzado seis años, desde que la ciencia anunció la grave crisis hídrica en la que estábamos inmersos. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es lograr mayor integración de los entes del Estado que requieren artículos de políticas públicas para responder a los grandes desafíos de la crisis climática. Eso, algo ya estamos observando. De hecho, en la nueva ley que se está planteando de cambio climático, hay una integración mayor de lo que uno tradicionalmente ha visto en la política chilena, digamos, de los ministerios para abordar esta grave crisis, ¿no? Y como les decía, o sea, el hecho de que Chile, en la posición en que nosotros estamos, nosotros emitimos el 0,23% de las emisiones globales de CO2, no somos grandes emisores. El aporte que nosotros hacemos con nuestra reducción de emisiones es marginal a nivel global. Pero sí somos fuertemente impactados por las consecuencias que tiene ese impacto climático en nuestro país. Lo estamos viendo con este fenómeno de escasez hídrica, de pérdida de biodiversidad, de degradación de los ecosistemas en forma creciente en el Chile contemporáneo. Entonces, el llamado que hacemos es, tenemos que actuar mucho más rápido, tenemos que ocuparnos de las soluciones. Pero cuando pensemos en las soluciones, tenemos que pensar en las ventajas y desventajas que esas soluciones tienen. Porque aquí no hay una bala de plata que nos pueda resolver cada uno de los problemas que estamos enfrentando. Sí, claro. El camino no es fácil, es difícil. No hay una bala de plata, como dice usted. Me gusta su visión optimista y me parece que debería ser corazón de esta entrevista. El problema de cambio climático tiene solución, pero hay que trabajar duro para ello. Exactamente. Hay que trabajar mucho porque las soluciones van a costar dinero, pero nos van a dar la oportunidad de dejar el planeta vivible a las generaciones que vienen después de nosotros. Nos queda un minuto nada más, profesor. Tenemos el tema del Estado de Chile, que debe estar mucho más coordinado a nivel ministerial. Todos los ministerios trabajando para un mismo objetivo. Tenemos el tema de la Convención Constitucional. Yo creo que el tema del cambio climático está lo suficientemente socializado ahí, así que tengo esperanza de que también salga una norma, digamos, en donde este tema sea eje central, porque el climático va a gobernar nuestras vidas, digamos, en los próximos 50 años, no lo sé, o para siempre si no hacemos nada, en fin. Ya, ok. ¿Qué pasa con nosotros, con usted, conmigo, con la gente que está en Switch, con la gente que está en la casa? ¿También tenemos un rol que jugar o no? Cada uno de nosotros tiene un rol, los grandes y los chicos, y así lo hemos expresado en múltiples oportunidades. Nosotros como ciudadanos podemos elegir hoy día andar en bicicleta, podemos elegir caminar, podemos elegir un medio de transporte que sea mucho más amigable con el ambiente, podemos elegir métodos y modelos de consumo mucho más sostenibles, comer más vegetales, dejar un poco el consumo de carne, empezar a producir en las ciudades, en los espacios, en nuestros propios alimentos. La gente compra ropa, la usa un par de veces y se va a la ropa, usar ropa, usada. La ropa usada es un tremendo, tremendo problema ambiental. Fíjese usted, hubo que nosotros detectamos fibras de ropa en la Antártida. Sí, increíble. Estamos publicando ahora justamente un artículo de eso. Entonces es impresionante, digamos, el impacto que tiene nuestra actividad. Pero mucho de nuestra actividad lo podemos controlar nosotros mismos. De manera que cada uno de nosotros, los ciudadanos, si usted consume menos, va a botar menos basura. Si bota menos basura va a estar contribuyendo a reducir el impacto en el cambio climático. Si usted recicla en su casa, si usted composta toda la materia orgánica que tiene, si tiene su propia huerta, está y va a contribuir al combate contra la crisis climática. Si usted ahorra agua también, ¿se fijan? Entonces hay simples acciones que nosotros los ciudadanos podemos ejercer para reducir su impacto negativo sobre el clima del planeta. Pero también no somos solo los ciudadanos, también las empresas, también los gobiernos locales, también el gobierno regional y el gobierno nacional. Tienen que implementar políticas, ¿no es cierto? Porque esto es una cosa que viene tanto desde la política superior, que viene con el Acuerdo de París a nivel global, pero hasta donde implementamos esas políticas que es a nivel local. Tener ciudades más sostenibles es tremendo desafío. Tenemos que reverdecer nuestras ciudades. Fíjese usted que el arbolado urbano genera también mejores condiciones de resistencia técnica en las ciudades. Por ejemplo, muchas acciones sencillas, simples, se pueden empezar a implementar, pero necesitamos la voluntad, necesitamos las ganas, porque el no hacer nada es muy, muy caro. Ricardo Barra, director de Centro Eula, conversando con nosotros y dándonos una esperanza. ¿El cambio climático tiene solución, muchachos? Señora, caballero, señorita, tiene solución. Y depende de todos nosotros que vayamos en busca de esa solución. Muchas gracias, don Ricardo Barra, que esté muy bien. Gracias a usted, don Hugo. Nos vemos. Ahí estaba el director del Centro Eula de la Universidad de Concepción con esta buena noticia. Yo, claro, de pronto uno es pesimista, ¿no? Esto ya está, no pasa nada. Hagamos lo que hagamos, el cambio climático ya, no, se puede mejorar esto. Se puede mejorar y depende de nosotros. Nos vemos en la pausa comercial, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!